¡Hola, buenas a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video, un nuevo tag. Este tag se llama ¿Cómo empezó tu vida en YouTube? Me llamó bastante la atención este tag y además no es muy largo, tiene 10 preguntas y entonces si quieren escuchar mis respuestas a estas preguntas, quédense a ver el video. La primera pregunta del tag dice ¿Cuál fue tu primer video en YouTube? Yo no sé a qué se refiere mi primer video, o sea, en el sentido de que cuál fue el primer video que subí a mi canal de Corazón Mexicano 0508 o cuál fue el primer video que, en general, que vi en YouTube. Entonces voy a contestar las dos cosas, ¿no? El primer video que subí a YouTube, si no recuerdo mal, porque ya ha pasado algo de tiempo, ¿verdad? Creo que fue un saludo de que bienvenidos a mi canal, no sé qué cosa. Y luego creo que subí el video de los esmaltes o algo así, mi colección de esmaltes. Y, este, de todos modos, este, si no se me olvida, les dejo el enlace, ya sea por aquí o en la cajita de información. Y, si se me olvida, este, ese video está todo bien en mi canal y pueden verlo. Este, aunque, no sé, estaba muy nerviosa y medio, medio, medio rara. Y, en cuanto a cuál fue el primer video que, en general, vi en YouTube, pues, obvio, no lo recuerdo, porque fue hace, hace años. Yo empecé a ver videos en YouTube, ¿qué será? Como hace unos cuatro años, tal vez. Al principio no sabía, realmente suena raro, tal vez, pero no sabía para qué servía YouTube. Y, este, y, pero luego alguna vez, no sé, yo recuerdo que alguna vez quise ver algo, alguna canción o qué busqué. Y, este, y como que me aclavé y luego encontré, este, canales de belleza y, pues, así fue, desarrollando mi gusto por YouTube, digamos. Y, este, y, pues, ya luego abrí mi canal. Número dos, ¿qué te impulsó a realizar videos? Pues, eso, precisamente, de que empecé a ver videos de belleza, duré como, ¿qué será? Como un año, tal vez, viendo videos de belleza, o más, dos años, tal vez. Yo recuerdo que empecé a ver videos de belleza en, en enero. En ese entonces estaba yo, este, trabajando y en enero tenía, pues, mis vacaciones, si se puede decir así, tenía más tiempo. Y, encontré el canal de Makeup City Park, sin, sin querer. Ahí apareció en la lista, lo empecé a ver y de ahí empecé a ver otros videos, a conocer otros canales. Y, así, como, sí, duré como, creo que a un año, como en abril, abrí un canal, pero luego lo cerré. Y, luego, en, en noviembre del mismo año, abrí otro canal, es decir, este de Corazón Mexicano. Y, este, ¿qué es lo que me impulsó? O sea, eso de que me empezaron a dar ganas de grabar. Dije, yo también creo que, que puedo grabar videos y quiero poner mi granito, este, aquí en esta comunidad de YouTube. Que ni sabía, no tenía ni idea de que existía algo así. Porque pensé que era pura música, películas, tal vez, y cosas así. Y, entonces, dije, no, pues, a mí me gusta el maquillaje, me gusta comprarlo, me gusta experimentar con maquillaje. Y, dije, pues, yo sí quiero hacerlo. Y, pues, así fue como empezó. Todo, aquí. La tercera pregunta. ¿Cuántas veces grabaste tu video antes de subirlo? Bueno, pues, realmente siempre, o la mayoría de las veces, es a la primera. Si no me sale a la primera, este, más cuando es el maquillaje, como que no me dan ganas de volver a hacerlo. Por lo menos ese mismo día, porque es quitarme el maquillaje, si, quitan los ojos, bla, bla, bla. Y, este, si es como un tag, por ejemplo, y si algo no me sale bien, o sea, me trago algo. A veces vuelvo a repetir la pregunta y vuelvo a grabar la misma pregunta y la respuesta. Pero, realmente, siempre trato de que sea a la primera y vamos. Número cuatro. ¿Qué piensas cuando te comentan cosas negativas? Pues, no pienso nada. Y, de hecho, a esta pregunta o preguntas parecidas ya he contestado. Este, pues, mi opinión es que las personas que andan dejando comentarios negativos o muy malos, muy venenosos. Porque negativo, pues, no es lo mismo que cuando... Es que hay como grados de negatividad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esas personas, pues, tienen problemas personales. Y no los logran, este, no los logran, ¿cómo se llama? Arreglar, digamos, este, no los logran resolver y, este, y, pues, andan buscando con quién desquitarse, digamos, con quién desquitar su enojo, tal vez, o algo. Y, pues, realmente, pues, a veces me da risa, a veces sí me enojo tantito porque no entiendo el porqué. Pero, y ya saben que trato de luchar contra esos comentarios negativos o malos, digamos, este, que los publico en mi Facebook para que todos sepan quiénes son esas personas. O, bueno, por lo menos, ¿cómo se llama el canal? Porque, realmente, este, no sabemos ni nombres ni las fotos que publican. Bueno, ahí tienen, a veces ni son de ellos, si aparece una, alguna persona ahí. Entonces, pues, así, esta es mi reacción. Número cinco, ¿qué sientes cuando te comentan cosas lindas? Pues, ahí sí, me pongo muy, muy feliz. Realmente me alegra que les gusta a ustedes lo que hago, lo que ven en mi canal, mi forma de ser. Este, pues, realmente me hacen el día con sus comentarios lindos. ¿Qué más les puedo decir? Número seis, ¿cuáles son tus videos favoritos que has realizado? Pues, realmente, a mí me encantan todos mis videos, los que he hecho. Creo que, creo que he hecho un poco de todo. Bueno, creo que menos de los, este, DIYs. Pero, este, como que no se me da esto. Se me complica, tal vez. Pero creo que todas las ideas que me han nacido, las he hecho. Y he gozado hasta el momento todos los videos que he hecho en este, su canal. Y yo espero que ustedes también los han, este, los han disfrutado. Número siete, menciona cuatro chicas de YouTube que te gusten mucho, que te gusten mucho ver sus videos. Es un eterno dilema, si se puede decir así. Este, escoger cuatro chicas. Solamente cuatro, porque creo que podría decirles, este, cuarenta nombres. Entonces, este, y... Algunos de los nombres, este, las que me siguen desde hace mucho tiempo. Desde mis primeros videos. Ya los han escuchado como treinta veces en mi canal. Como de Marilyn, de Belleza Simplificada. Como de Melina, Pukicam y... No sé, cuál más. De... De Laura, del canal Bailao MK y otros. Y también en inglés, como It's Judy Time y cosas así. Entonces, bueno, ya creo que dije como cinco. Pero, si no se me olvida, voy a tratar de dejarles otros cuatro o cinco nombres. Que creo que nunca o pocas veces he mencionado. Porque no se me ocurren simplemente en el momento cuando grabo. Porque es que estoy suscrita a como doscientos canales. Y me es algo difícil recordar los nombres de los canales. Pero les estaré dejando otros cinco o cuatro nombres de canales que de verdad me gustan. Y se los recomiendo. Número ocho. Platícanos dos minutos de tu experiencia como youtubera. Pues, dos minutos, bueno, no sé si voy a poder. Pero simplemente me encanta estar en YouTube. Fue mi decisión propia. Nadie me obligó, obvio, a hacerlo. Me apasiona. Es muy divertido estar aquí. Me encanta hacer lo que hago. Grabar todo tipo de videos. De maquillaje, de cocina, de uñas. Que no he grabado muchos de esos videos. Pero, pues, también de uñas como de diseños. Los tags. Ya saben que soy amante de los tags. Y simplemente me fascina estar aquí. Me alegro mucho. Me hacen el día ustedes con sus comentarios. Me alegra ver que este, su canal, va creciendo poco a poquito. Cada día. Y de verdad, es una alegría. A pesar de todo malo que haya pasado. Va a pasar, tal vez. Me refiero a los comentarios malos, tal vez. Creo que ese porcentaje tan chiquito de esos comentarios negativos realmente es una gota en el mar o en el océano. Y de verdad, es pura, pura alegría estar aquí y disfrutar esta estancia y esta, ¿cómo les digo? El convivir con ustedes, tanto aquí en YouTube como en Facebook o Instagram. Cuando me comentan, cuando compartan también cositas, detallitos. De verdad, estoy muy, muy feliz por estar aquí. Número nueve. ¿Te has arrepentido de algún video que has subido? Creo que hasta el momento no me he arrepentido. Así como que, ¡ay, qué horror! Porque, obvio, antes de subir siempre pienso si me gusta. Hay videos que más o menos me gustan. No estoy así como que fascinada, tal vez. Pero sí están muy, muy malos. O sea, al editar veo que salió fatal o salió muy, muy mal. Mejor ni lo edito ni lo subo realmente. Y este, si es un pequeño detallito, el que no me gusta del video, pues ya lo subo. Y les comento que disculpen esto, lo otro, que el ruido. Que, por ejemplo, ahora está anocheciendo y no sé cómo me estén viendo, pero espero que bien. Entonces, este, ya al editar lo veré. Pero, este, sí es un pequeño detallito que no creo que, digo, les afecte demasiado. Pues, subo el video. Si es algo grande, para mí, obvio, según mi opinión, pues mejor ni subo el video para no arrepentirme, ¿verdad? Este, tal vez podría decir que me arrepiento de los primeros videos. Pero es que es experiencia, ¿no? Todo viene con la experiencia y obvio que los primeros videos son de una calidad o uno se expresa de una forma y ya después del, no sé, del video número 200, ya uno cambia en algún sentido, digamos. Y la última pregunta número 10, que más bien no es tanto pregunta, sino dice, nomina a dos amigas tuyas a realizar esta colaboración, o bueno, este video, supongo, ¿no? Este, tal, pues, que sea belleza simplificada, que es Marilyn y, pues, Glenda, por ejemplo, de Glenda Lee, del canal Glenda Lee, porque tiene numeritos en su canal. Y, pues, las que quieran, adelante, hagan este video, que me gustaría ver su video y escuchar sus respuestas a estas preguntas. Y, pues, muchas gracias por verme. Otra vez, muchas gracias por todo su apoyo y cariño que me muestran. Les mando muchos, muchos besos y abrazos. Se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.